Otro día que te vas y no sé si volverás porque te quiero Sí, dicen por allá. Esta canción es bastante especial para mí porque es algo con lo que antes de... Me voy a México con esto. O sea, yo me estoy yendo el 20 de octubre, o sea, en unos cuantos días, por unos meses, vuelvo, vuelvo, pero ya me voy a perseguir una carrera un poco más internacional allá y poder animarme a hacer esta canción que es bien personal y a la vez bien tranqui para mí. O sea, significa de verdad muchísimo. Hoy día leí un comentario que decía la Taylor Swift boliviana y yo me quedé así como... ¿Será porque hablo de todas... mis canciones hablan de todas las cosas que me pasan en mi vida? Cada canción es algo que me pasa. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lube de la Tower y esta noche estamos presentando mi nueva canción No quería nada serio, que es una canción que creo que ya era momento de que saque porque es algo que me pasa siempre, que siempre trato de hacerme a la malota, a la que yo no siento nada, no me importa nada, por realidad que tengo un corazón de pollo. Esa es la verdad. Así que esta canción es eso para mí. Estoy feliz de sacarla, de poder compartirla con ustedes. Además de que es una canción bastante especial porque es la última canción que estoy sacando antes de irme a México por un tiempito. Vuelvo a Bolivia, no me voten todavía. Entonces nada, me emociona bastante. La próxima semana vamos a sacar un videíto que van a estar viendo en redes sociales también. Y bueno, México. Se vienen tantos proyectos súper bonitos, desde shows allá, bueno, presentaciones. También poder estar en el medio, en el medio musical, artístico de México, que es algo que ya vengo trabajando hace bastante tiempo para poder ahora sí cumplirlo. Así que estoy súper emocionada de poder mostrarles todo lo que se viene. También la canción que, bueno, que prometió Eugenio Derbez por el tema de los hijos AdoptikTok. Así que ya les voy a estar compartiendo todo ahí en redes sociales de todo lo que vayamos haciendo. ¡Gracias!